Bienvenido o bienvenida al canal de YouTube de 6 Abogados, un despacho especializado en Derecho de Familia que presta servicios jurídicos en toda España. Si en la presa que nos ves te invitamos a que te suscribas de manera gratuita donde está el botón rojo para que todas las semanas recibas un vídeo como este en tu email. Si no sabes cómo hacerlo, al final del vídeo encontrarás un enlace. Mi nombre es Jaime Sanz, socio director de 6 Abogados. Hoy vamos a hablar sobre cómo se reparten las vacaciones de verano en los divorcios. En este vídeo trataremos temas como ¿Cómo se decide quién elige las vacaciones? ¿Con cuánto en tiempo de antelación tengo que avisar del periodo que quiero disfrutar? ¿De qué forma hay que repartirse las vacaciones? Pues bien, a estas y otras preguntas responderemos en este vídeo con un solo fin, ayudarte. ¿Cómo se pueden distribuir las vacaciones de verano? Las vacaciones de verano se pueden destruir de dos maneras. Una, teniendo en cuenta el 100% de las vacaciones escolares de los niños según el calendario escolar y dos, teniendo en cuenta solo los meses de julio y agosto. ¿Qué es mejor, repartirse las vacaciones teniendo en cuenta el 100% de las vacaciones de los niños o solo los meses de julio y agosto? Pues bien, tu decisión es personal y dependerá de las vacaciones que tengas una empresa, de los apoyos familiares que tenga cerca tuyo y del régimen de guardia y custodia que tengas, ya que si tienes la custodia compartida por semanas, solo se tiene en cuenta los meses de julio y agosto a efectos de las vacaciones. ¿Qué formas hay de repartirse en los periodos vacacionales? Hay dos formas, o por semanas o por quincenas. ¿Se tiene que pagar la pensión de alimentos durante las vacaciones? La pensión de alimentos se tiene que pagar los 12 meses del año independientemente de con quién estén los niños. Quinta, ¿cómo se puede, cómo se decide quién elige cada año el periodo que se quiere estar con los niños? Pues todo dependerá de lo que hayas solicitado en la demanda o la contestación de divorcio, o bien hayas pactado en el convenio regulador. Pero hay dos fórmulas, que cada año elija uno las vacaciones o que el convenio regulador o sentencia fije ya cada año el periodo que le toca a cada uno de los progenitores. Sexto, si quieres salir de vacaciones con los niños al extranjero, necesitas el consentimiento de tu ex. Bien, si tu convenio regulador o sentencia no dice nada, en principio no necesitas consentimiento. Si tu convenio regulador pone que te necesitas consentimiento expreso, necesitarás. Pero no hay que olvidar que si lo que pretende salir de extranjero fue de Europa, necesitas que los niños tengan pasaporte. Y para poder obtener el pasaporte, la policía te pide el consentimiento de los dos progenitores. ¿Dónde hay que entregar y recoger los menores? Bueno, pues habrá que estar a lo que diga el convenio regulador y a lo que diga la sentencia. ¿Cómo se establece la hora de entrega de los niños en los intercambios de las vacaciones? Pues habrá que estar lo mismo, a lo que diga el convenio regulador y a lo que diga la sentencia. Las conclusiones que puedes sacar es 1. Cuanto más claro esté el convenio regulador o la sentencia, menos problemas tendrás con tu ex. 2. Las vacaciones de verano y el reparto dependerán de lo que solicites en la demanda, en la contestación o fijéis de mutuo acuerdo en el convenio regulador. Y 3. Antes de decidir cómo quieres repartir las vacaciones, piensa en cómo te podrás organizar. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si crees que puede serlo para cualquier otra persona, te invito a que lo compartas y si tienes comentarios y preguntas, en el cajetín podrás verlas y te la contestaré. Además, te he dejado un enlace a un artículo interesante por si deseas profundizar en el tema. Gracias por estar ahí.